Oye, bueno, vámonos a otra información. Esta está buenísima. ¡Qué susto! Santander. Quítate, que hubiera sido directivo. ¿Tienen cuenta en Santander ustedes? ¿Alguien tiene cuenta? Bueno. 3.500 millones. 3.500 millones. Millones de dólares. ¿De dólares? No, pesos. De pesos, de pesos. No, no, sí. De pesos, de pesos, de pesos. Equivocadamente las depositaron. Sí, hubo un error tecnológico. ¡Qué susto! O sea... Imagínate, te infartas y luego te dicen, no, 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 es mentira, fue una equivocación. ¡No, hombre! No, pero el problema es que la mayoría de este dinero se fue a otros bancos. A cuentas de otros bancos. Entonces, otros dicen, pero venga, 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 me llegó el dinero, yo lo recibí y ya me lo gasté. Oiga, pero es ilegal, compruébame que es ilegal. A mí me pusieron una lana y yo lo gasté en mi cuenta. Miren, así, cerca de 75 mil personas y 2 mil empresas británicas recibieron pagos equivocados dos veces por un monto de los 50 mil pesotes. Más menos. Más menos. Más menos. El Banco Español reconoció que cometió un problema de programación en los pagos puntuales o programados. Bueno, para el caso es que 75 mil personas, o sea, físicos, recibieron, de repente, 50 mil bolas. ¿Qué son? Son 2 mil euros. 2 mil 500. ¿2 mil euros? ¿2 mil euros o 2 mil 200 dólares? Imagínate en diciembre que te aparezca en tu cuenta 2 mil euros. Oye, que los regresas. ¿Qué? Han de venir a sacarlos al cajero, pero en friego. Ni que aunque me exprima con un limón, no, o sea, no, hombre, hijo, y la cara que haber puesto el encargado de la área tecnológica. Primero los operadores que metieron la pata, luego el jefe de los que metieron la pata, y luego el director. No, 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 o sea, ahí ha de haber vivido un corredero brutal en ese banco. No, pero yo creo que no lo corrieron. No, ¿verdad? Los, 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 los embicharon, los colgaron. No. No, es que es mucho dinero. Mucha lana. Pero bueno, pues este, un error de dedo clásico, ¿no? De esta tecnología que sucede, puede suceder fácilmente.